sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de hoy tendremos que admirar el árbol joven en bóveda de conocimiento usar una expresión cerca de un amigo dar un abrazo a un amigo y hacer un conocido vamos a ello para la primera misión tendremos que hacer una expresión cerca de un amigo en este caso al momento de realizarlo con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la siguiente misión tendremos que abrazar a un amigo una vez que el amigo corresponde el abrazo con ello en la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la siguiente misión tendremos que acceder a bóveda de conocimiento así de que vamos a ello la vela de temporada se encuentra en la primera se encuentra a la izquierda al costado de la escalera donde se encuentra la estrella la segunda se encuentra en medio del pasadizo antes de llegar a la primera plataforma la tercera se encuentra junto a la plataforma antes de subir y la última se encuentra en el segundo piso frente a la puerta de cuatro jugadores para la siguiente misión tendremos que admirar el árbol joven esto lo haremos por 60 segundos una vez que hayamos llegado a los 60 segundos con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la siguiente misión tendremos que hacer un conocido para ello una persona que veamos de color gris y no registrada tendremos que regis una persona que no esté registrada tendremos que encenderle la vela y con ello la misión estará completada muy bien muchas gracias muchas gracias muy bien y esas serían las cuatro misiones del día de hoy 25 de octubre del 2021 ha sido todo un placer hacer las misiones con ustedes y para ustedes muchísimas gracias por el apoyo y ahora vamos con los saludos un saludo muy especial para edgar muller bienvenido nuevamente edgar muller a la caja de comentarios gracias por volver y gracias por ver el vídeo un saludo y gracias por haber comentado en el vídeo anterior muchísimas muchísimas gracias chicos por todo su apoyo y comentarios es todo un placer y todo un honor grabar estos vídeos para ustedes gracias por todo cuídense mucho ya nos veremos después espero verles en el vídeo de mañana nos vemos